ok vídeo número 352 del curso de proyectos de software ok en el vídeo anterior en el archivo roles en un punto p y creamos esta enumeración para representar cada una cada uno de los roles que hay en el sistema el propietario el administrador y el operario observemos que aquí desde el módulo incorporado en un importamos la clase en un es una clase que pertenece al lenguaje de programación python y nos permite crear enumeraciones podemos decir lo siguiente una enumeración es un artefacto elemento de software que permite aunar un conjunto de constantes constantes que podrían ser las digamos matemáticas algebraicas el valor de pi el valor de euler la constante pitagórica raíz cuadrada de 2 ejemplos de constantes constantes también podrían ser los nombres de los países los nombres de los planetas en el sistema solar los elementos de la tabla periódica también las coordenadas digamos geográficas las la orientación norte sur oriente occidente este oeste son ejemplos de constantes o los controles de un control los botones de un control de videojuego la palanca arriba la palanca abajo palanca lado izquierdo derecha el botón a el botón b el botón izquierda el botón derecha el botón de inicio el botón de selección etcétera vale nosotros podemos aunar constantes en este caso por supuesto nos sirven para representar los nombres de los roles que hay en el sistema y es una ventaja porque basta con que escribamos roles punto sea propietario administrador y operario regresemos al archivo road punto peye nos ubicamos en la parte de arriba por ejemplo aquí podemos decir importaré esa enumeración escribamos aquí from y útil importamos roles bueno aquí voy a escribir roles en un desde ahí importamos la clase roles que representa esa enumeración y en lugar de escribir aquí propietario escribimos roles punto propietario punto valio que es en sí el valor que está escrito ahí la cadena de caracteres y de manera análoga para estos casos así ya copilot entendió que es lo que necesitamos entonces dentro dentro de la función tiene rol esa función se utiliza por aquí encontremos todas las referencias aquí operario entonces escribimos roles punto propietario aquí es operario corrijo operario listo así básicamente se hace la referencia y no debemos escribir la cadena de caracteres este es un valor digamos fijo este digamos uno dentro del código puede escribir digamos de forma errónea así sin darse cuenta por omisión por digamos hay un error de tipeo una tecla mal presionada ok en visto listo 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 ya hicimos ese cambio ya hicimos ese cambio hagamos un commit escribimos aquí uso de la enumeración de roles para la función tiene rol esto quedó mal escrito típicos errores de tipeo listo vale ok empecemos a proteger en robes punto peye cada una de las rutas con los roles ya sabemos que tiene rol esta es una función utilitaria inclusive podría ir dentro de útil más adelante podemos hacer invertir un montón de tiempo en organizar el código recordemos tengamos en cuenta que la aplicación por ahora no es multi idioma solamente está en español flax tiene módulos que permiten trabajar con aplicaciones regionalizadas internacionalizadas eso ya lo veremos más adelante ok entonces qué hacemos ahora si proteger estas rutas permítame en un segundo inicio que una aplicación que se acaba de cerrar de forma normal abnormal abnormal qué pasa a ver a ver vale continuaré listo esto lo podemos dejar aquí lo compactamos esto de index no necesita protección ya está bien al dashboard al dashboard puede acceder al el administrador y el propietario listo al para para obtener todos los tipos de vehículos necesitamos que ya sea propietario o administrado ahí hacemos ese cambio para borrar un tipo de vehículo lo mismo tiene tiene básicamente los mismos permisos un administrador puede crear un nuevo tipo de vehículo igualmente el propietario se puede actualizar se puede actualizar un tipo de vehículo tanto para el administrador como para el propietario esta parte la podemos colapsar para ir ocupando menos espacio obtener todos los tipos de tarifas para el administrador y el propietario este es el conjunto de tarifas creemos un rol un permiso que pueda ser incluido que pueda ser digamos un permiso que represente el acceso por cualquier usuario entonces que tenga credenciales por supuesto todos permiso entonces es la unión del propietario el administrador y el operario ok escribimos aquí permiso para permiso para acceder a todos los recursos por parte de todos los usuarios que tienen credenciales que tienen una cuenta de usuario listo listo entonces ya está esa parte esto lo podemos colapsar todos permisos se llama tan tan ese es el de tarifa donde íbamos tarifa ah vale aquí todos permiso ok tarifas lo mismo todos pueden acceder a ese contenido el de tarifas esto lo podemos que paso aquí aquí falta escribir toda la palabra todos permiso tarifa tipo post esto solamente no todos los usuarios todos los roles pueden acceder crear nuevas tarifas solamente sea el administrador o el propietario colapsamos esa parte actualizar una tarifa solamente el administrador y el propietario borrar un tipo de tarifa administradores y propietarios obtener todos los medios de pago aquí podemos decirle todos ok todos pueden ver los medios de pago esta es vale pero esta es la vista esta es la ruta perdón aquí serían los propietarios y los administradores los que pueden ver la página donde se muestran todos los medios de pago para obtener todos los medios de pago ahí si pueden acceder todos los usuarios que tienen credenciales vale asignación de protección escribamos así este mensaje de cómic protección de rutas protección de rutas protección de rutas protección de rutas con permisos listo dejaré hasta este punto subo los cómics al repositorio remoto continuaremos en el siguiente video adiós adiós adiós